Hoy es una cocina literal, eh, literalmente, jamón del medio, exactamente, así mismo, arrancamos, arrancamos la cocina del día de hoy, que lindo, mirá que linda música, que linda música, y es un momento hermoso, es un momento hermoso para qué, para recibirlo a él, adelante, como le va, como anda señor Winston, un abrazo, como le va, pasen por acá, por favor, señores, ahora yo les voy a explicar, en un segundo, sírvase, para entrar a la cocina, ahí, como le va, bienvenido, espectacular, señores, Winston, está acá con nosotros, por qué, por qué está con nosotros el señor Winston, gracias Ruso, gracias por el aplauso, mirá como te aplaudes, espectacular, mirá como te aplaudes, Winston es el ganador de aquella promoción hermosa de Picorel, ¿se acuerdan para el día del padre? Que, ganó, él ganó, ¿por qué? ¿por qué ganaste, Winston? Porque tus hijas, contá eso, por favor. Sí, porque Candelar y Macarena participaron. Participaron, exactamente. Pensando que no iba a ganar, y cuando ganaron, se querían morir. Dijeron, ¿y esto cómo lo arreglamos ahora? ¿Cuál es lo que pasó? Me encanta, me encanta, el agradecimiento enorme, pero enorme, a la gente de Picorel por esta promoción fantástica. Este sorteo que realizamos para el día del padre, para homenajear a un padre, que es él, que está acá ahora con nosotros. Winston Bravo se llama y va a cocinar con nosotros, vamos a hacer unos rolls de jamón, rellenos de espinaca y queso, que van a estar espectaculares. Bueno, ¿cómo andás? Me encanta que estés acá con nosotros. Bien, bien, muy contento de estar acá. ¿Estás nervioso? No, para nada. No, estás bien, vení, 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 arrímate para acá, vamos a mantener la distancia, pero vamos a cocinar juntos, vamos a hacer amén a esta cocina, porque tenemos una propuesta con jamón. ¿Alguna vez comiste unos rolls de jamón rellenos de espinaca? No, pero lo voy a comer hoy. Pero lo vas a comer hoy, por supuesto, y lo vamos a cocinar juntos. ¿Cómo te ves en la cocina? ¿Cómo te sentís? ¿Bien? Bien, bien. Porque vos, no sé, me dijeron, ahí te están filmando, mirá, qué grande, ahí están, ahí saludan las chicas, qué grande, mirá, ahí están. Ahí lo vinieron a acompañar, claro, tenían que estar, no podían faltar, por supuesto. Lo que les quiero decir es lo siguiente, escuchame. Vamos a preparar el relleno de espinaca. Sí. Yo ya te voy a dar una cuchilla. Sí. Ya te voy, ya, ya, ya vas a empezar a trabajar. Perfecto. Ya tenés que empezar a trabajar. Como debe ser. Escuchame. Vamos a hacer el relleno de espinaca, vamos a hacer una rica salsa blanca. Sí. ¿Te parece? Me parece. Bueno. ¿Experto en pizza? Sí. ¿Sí? Sí, sí, y a la parrilla. Ah, bueno, está, me dijiste todo, espectacular. Sí. ¿Algún secreto en especial para la pizza? No. No, no, una buena salsa y... ¿Cómo hacés la salsa? Contale a la gente, a ver. Y salteo cebollita, morrón. Sí. Ah, le hacés cocida la salsa para la pizza. Sí, sí. Mirá qué bien. Y... ¿Salsa de tomate? Salsa de tomate un poco, pero después también tomate picadito. Natural. Sí, exacto. Ah, sos de humilde. Muy bueno, me encanta, me encanta. Bueno, vení, Wilton, vamos a meter mano acá en la cocina. Vamos a arrancar con el relleno de espinaca. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Perfecto. Vamos a agregar, yo te voy a ceder esto, mirá. Sí, perfecto. Vamos a agregar el ajo. El ajo. Ahí, en el aceite. Vamos a esperar que caliente un poquito. Que caliente un poquito, sí. Vos mientras vas haciendo esto, yo voy a ir cortando unos cherries. Vos te vas a encargar de preparar el relleno de espinaca, que va a tener ajo, un poquito de bardeo, cebolla y morrón. Perfecto. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Ya lo tengo cortado para adelantarte un poco el camino. ¿Viste? Somos generosos acá en la cocina de Bajo Arriba. No estás bien. Viste, ya te adelantamos un poco el camino para que no tengas que sufrir. Pero ahora, vos te gusta la cocina, ¿no? Sí, sí, me gusta, sí. Y cuando haces pieza a la parrilla, cuando cocinás vos, ¿está toda la familia? Sí, todos comparten, todos. Por lo general, todos. Qué bueno. Cada uno hace su parte. Pero también me contabas que te gusta mucho el asado. Sí. Y sé hacer unas colitas, por ejemplo, mechadas, con morrón, tomate, le pongo panceta, si tengo chorizo, a veces le pongo también. Y después lo que hago es como que el ambadurno todo en sabor, así. ¿Los condimentos? Sí, no, no, no. Ah, sabor, me dijiste, sabor. Sabor a mostaza, lo que tenga. Perfecto, sí, sí, sí. Después que hace una fuente, pongo toda harina, así, y la paso así, la milanesa, así. La saco y la pongo en la parrilla. Entonces eso... No la tenías esa, muy... Así que la colita cuadril rellena, embadurnada en mostaza, pasada por un poquito de harina. Por harina, todo así. Y eso a la parrilla. Y eso a la parrilla, y después genera una... Queda bien dorada, ¿no? Queda como una postrita, todo por afuera, así, adentro queda espectacular. Ah, pero muy buena. ¿Sabés qué la voy a hacer esa recién? Chicos, por favor, tomános nota, ¿no? ¿Tomános nota de la receta? Está, la vamos a hacer. ¿Vamos a arrancar con el relleno? ¿Arrancamos? Dale. Eso mismo, muy bien. Si querés subir un poquito más, subimos. Sí, lo subimos. ¿Lo subimos? Sí. Dale. Perfecto. Pero es pasión por la cocina, ¿no, Winston? Porque en realidad a lo que vos te dedicás no tiene nada que ver a la cocina. No, yo me dedico a los dientes. ¿Sos laboratorista? Laboratorista, sí. Y en este caso, solo a la parte... Claro, ahí va. Tengo que parar. Tiene razón nuestro productor, Marcelo Garmenti, dice, en la cocina hay que meter dientes. Muy bien, Marcelo. ¡Esa! Muy bien. Me encantó. Bueno, pero está bien. Hace mucho que te dedicás a laboratorista. Sí, 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 desde el 88 que me vine a estudiar. Hace una vida. Toda la vida. Y ahora, desde el 2017, éramos nueve en el laboratorio y ahora somos mi socio Martín y yo, y nos dedicamos solamente a la parte de Circoña. Bien. Que me dijiste que han viajado también, ¿no? A capacitarse, ¿no? Tuvimos la suerte de ir con él a Austria y porque requería... Capacitación. Capacitación. No te me distraigas. No, no, para nada. ¿Cómo te gusta eso? ¿Cómo te parece que puede quedar esto? Espectacular, ¿eh? Pero con el jamón picorel ni te cuento. Porque, ¿viste que es...? Exquisito. Ah, no, no, claro. Pero mirá, hablando de eso, escuchame. Te voy a dar la receta a vos y a la gente. Rolls de jamón y espinaca. ¿Qué vas a precisar para estos exquisitos rolls? ¿Viste lo que es la producción? Sí, espectacular. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Necesitás 400 gramos de jamón ahumado picorel. Pero vos no sabés lo que es el sabor de este jamón ahumado. Lo tenés que probar porque realmente resalta el sabor que es impresionante. Es muy, muy rico. Yo te voy a dar una fetita ahora para que pruebes. Bueno. 200 gramos de panceta redonda, por supuesto. Picorel, como no puede ser de otra manera. Esa panceta que vos también la podés usar para chivito, que la cocinás y queda bien dorada y crocante, también la vamos a utilizar para este relleno. Dos atados de espinaca. Dos cebollas, dos dientes de ajo, una cebolla de verde, un morrón rojo. Tres cucharadas de harina, medio vaso de leche, sal, pimienta, nuez, moscada y queso parmesano rallado. ¿Qué te parece? ¿Cómo venimos? Es impecable. A ver cómo viene ese sofrito. Este sofrito va a quedar, va a quedar este sofrito. Viene divino. Vos sabés que te voy a cortar. Mirá. Decime. Tengo pancetita picorel acá. Antes de cortarla, la vamos a dorar un poquito. ¿Qué te parece? Sí. Vamos a encender acá, este. Y vamos a dorar bien la panceta para después cortarla y agregársela al relleno. ¿Te parece bien? Sí, sí. La voy cortando. Adelante. Vamos a poner a dorar. Sin aceite y sin nada. Así nomás. Como está la panceta, acá en el sartén. Dale. Perfecto. Ahí. Eso. Vamos a río. Vos sabés que es una persona, yo la veo, a ver, están ahí las hijas, a ver si es así o no. Es una persona que le gusta trabajar en la cocina, no se queda quieto, es activo, ¿no? Es verdad eso, ¿no? Está bueno eso, me gusta eso, está bueno. Sí, sí, sí. Porque sos una persona activa para todo, ¿no? Para todo, sí. Y en la cocina lo mismo, no te podés quedar quieto. Por supuesto. Eso, eso, me gusta. Eso va para adelante. Muy bien, sos de los míos. Ahí está. Ahora vamos a agregar la espinaca. Dale. Vamos a río. Eso. Espinaca, estamos usando espinaca congelada. Podés usar espinaca fresca sin problema ninguno. Pero para adelantar trabajo, para no tener que reírla o saltarla, vamos a usar espinaca congelada, que vos podés tener en el freezer perfectamente. Totalmente. Mirá lo que te decía, mirá lo que es esto. Mirá lo que es estas fetitas de jamón, que es lo que vamos a hacer con esto, con este jamón que tiene un sabor espectacular, porque es ahumado, y todo el proceso de ahumado es un proceso divino que se le hace para que quede con este sabor espectacular. Vamos a poner la feta acá, vamos a rellenarla, Winston, de espinaca. Perfecto. Y después la vamos a poner en una asadera junto con salsa blanca y salsa de tomate, y esto va a ir al horno a gratinar. Vamos a hacer una salsita blanca también, ¿te parece? Un tenedor como para darle? Pero, ¿cómo no? Usted pida que acá hay todo. Tenedor. Exacto. Ahí va. Que dore bien, bien doradita la quiero. Vamos a darle una vueltita. Eso, vamos a darle una vueltita. No, el hombre sabe, el hombre sabe. Ah, no hay manera. Cuando uno sabe, sabe. Vamos a poner esto un poquito más acá. Perfecto. ¿Te gusta? Contame una cosa. Cuando estás haciendo una parrilla o estás cocinando unas pizzas, ¿te gusta escuchar música? Sí, de todo. ¿Qué es de todo? ¿Qué es lo que más te gusta escuchar? Y ahora, últimamente, escuchamos, debido a que mis hijas son fans y todos nosotros, Tyler Swift. Tyler Swift, ah, pero eso, pero pará, pero es un hombre poder, Tyler Swift. A ver, señor Giovanni, usted tiene a Tyler Swift por ahí, pero claro, es influencia de la hija esto, por supuesto. Claro, pero ¿te gusta? ¿De verdad? Sí, sí, me gusta. Viste que tiene muy linda voz, ¿no? Sí. Es una de las cantantes hoy por hoy, Tyler Swift, también con muchísimos seguidores. Llena, ahora no, pero cada vez que hace recitales, llena cada lugar que va. Sí, tuvimos la oportunidad de ir a Miami a un recital. Pará, pará, contame eso. ¿En serio fueron a un recital? No, ¿en dónde? Sí, sí, contame eso. En Miami. ¿Con quién fuiste? Los cuatro, la familia entera. ¿La familia entera se fue a ver a Tyler Swift a Miami? Sí, y lo disfrutamos impresionante. Contame, qué bueno. Yo no sé inglés, pero lo disfruté como que si supiera. Me encantó. Una experiencia para los cuatro increíble, ¿no? Sí, nunca me lo habíamos visto, un recital así de esa magnitud. Y aparte me imagino la puesta en escena, lo que debe haber sido el recital. Desde cuando fuimos hasta ahora. ¿Cuántas personas había más o menos en esa recital? 65.000. Qué lindo, impresionante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno como la panceta, como la panceta dorada. Mirá cómo va eso. Mirá cómo está quedando. Claro, y con él, por supuesto, Ruso. Ahora la vamos a retirar, la panceta. Y la vamos a cortar. La vamos a cortar, no. La vas a cortar, vení acá. Bueno, sí, sí. Dale. Tabla, eso, mira. Eso. Perfecto. Cuadraditos, chiquitos. Me encanta cuando la gente encara. Me encanta. Mirá la prolijidad. Claro. ¿Este tema lo cantó? Claro. Sí. Me dice que sí, la hija, claro. Este tema lo cantó. No, como el sabalero, Ruso. ¿Qué decís? ¿Cómo el sabalero? Explícale quién es. Pero también me gusta el sabalero. Sí, bueno, por supuesto. Pero claro. No dice lo que escucha esa. Vos sabés que viste que en la primera parte del programa estábamos en... Los chicos estaban enredados. Sí. Los temas que más se tocan en las redes sociales. Y estábamos hablando del nombre. ¿Vos te llamás así por algo en especial? Sí. No me digas que es por Churchill, ¿no? No. Ah, porque vos sabés que cuando me dijeron Winston, si bien es un nombre, no es raro, pero es un nombre poco común. Sí. Yo le pregunté al productor si tal vez te llamabas eso por Winston Churchill. No. No, pero ¿por qué? Contame. Porque... Porque no lo sabemos, es de verdad. Fue mi padre a anotarme en Paso de la Cruz, que fue donde yo nací, y se puso a conversar con el juez que eran amigos, tomaron algo y eso. Se olvidó del nombre. Me iba a llamar Wilson Fernando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio me estás diciendo? Sí, en serio. Y ahí fue que... ¿Hubo algún calibrado de por medio, no? No, lo que pasa es que en Paso de la Cruz, todo se conoce y es chiquito. Es como que vos vas a visitarlo, no vas a anotarlo. Totalmente. Es como una visita. Y en un momento dice, bueno, vamos a lo que venimos. ¿Y nadie se acordaba? No, y ninguno se acordaba. Y mi padre empezó a decir, ese me parece que... Y ahí quedé. No, 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 increíble. Increíble. No, no, no. Qué impresionante. Qué impresionante historia. Mirá vos. Bueno, mirá. Relleno. Espinaca, cebollita, cebolla de verdeo, morrón rojo. Y ahora, Winston está cortando la panceta. ¿Qué hicimos? La doramos antes. Mirá qué linda. Me quedó rica la panceta. ¿Viste qué rica que está? Sí. Está espectacular. Tiene un aroma aparte. Es picoré. ¿Qué es? Sí, por supuesto. Pero, por favor. Vamos a agregar eso. Levantá la tabla así como si estuvieras en tu casa. Ahí está. Eso mismo. Pancetita. La espinaca. Te repito, para que te quede claro. Lo que hizo Winston. Pancetita, espinaca, cebolla de verdeo, cebolla blanca, morrón y ajo. Dale vos. Dale vos. Terminalo vos. Te lo mereces. Terminalo vos. Ahí está. Y te voy a agregar ahí, ¿sabés qué? Un poquitito de queso. Ahí. ¿Qué le agregaste? ¿Parmesano? Le agregué parmesano. ¿Qué te parece? Espectacular. Qué bueno, ¿no? Lo que tenemos que tratar es que la espinaca queda un poquito más ligada. ¿Sabés cómo vamos a lograr eso? Sí. Vamos a agregar. Es como si hiciéramos una salsa blanca en el momento. Perfecto. Porque la materia grasa ya la tenemos, que es el aceite. Vamos a agregar harina. Así. Y leche. Ahí, mirá. Sin volcar, ¿eh? Volqué. Y vos remove y mezclá todo. Va a precisar un poquito más de leche. Un poquito más, sí. Ahí está. Ahí, ¿eh? Ahí. Ya, ¿viste? Ya está dirigiendo él, ¿eh? Ya me dijo, ahí, ahí. Cortá, no agregue más, ya está. Eso. Me encanta. Y agregale los condimentos que quieras. Mirá, acá tengo sal. Sí. Tengo pimentón, tengo pimienta blanca. Sí. Lo que vos quieras. Agregale. Sí, le agregue un poquito sal nomás. Sí. Hay que tener una conducta con la sal también. Tampoco se trata. Sí, por eso le agregue poquito. Y aparte, porque tenemos el parmesano. Totalmente. Qué grande. Muy bien. Un poquito de pimienta blanca ahí. Sí, te gusta la pimienta. Sí. Y un poquito de pimentón le pongo. Pero dale, agregale pimentón, por supuesto. Acá, mirá. Después que le agregues el pimentón, ¿sabés lo que vamos a hacer? Vamos a retirar esto del fuego, removemos bien. Y en la próxima parte de la cocina, hacemos la salsa de tomate, la salsa blanca. Y junto a Winston empezamos a rellenar los rolls de jamón picorel y lo vamos a mandar a un horno a 180 grados hasta que gratine. ¿Qué estamos? ¿Qué está? ¿Qué me hace? ¿Qué me hace? No, yo te... No, mientras Marce hace algo que no podemos estar viendo. ¿Qué, Winston? No, no, nada que no puede estar. Usted que es el embajador de picorel hoy aquí en nuestra cocina. Total. ¿Eh? ¿Usted qué? ¿Me deja llevarme una feta de jamón picorel? Sí, por supuesto. ¿Sobra una? ¿Una? Sí, ¿sabés qué es mi jamón preferido? ¿Sabés qué es mi jamón preferido? El ahumado. El ahumado. El ahumado de picorel. Es un... Así solo nomás. Sí, es una deliciosa. Pero con la carne de ustedes es espectacular. Por favor. Es que estamos charlando, como dice bien Fede, estamos charlando de muchísimas cosas, ¿verdad, Winston? Por supuesto. Ya somos como... Como que toda la vida. Como chancho en el barro, así, sin problema ninguno. ¿Vamos a arrancar la salsa de tomate? Sí, vamos. Mientras que vos haces la salsa de tomate, yo voy a estar rellenando algunos... Ven, ¿vamos a arrancar la salsa de tomate los dos? Vení, mirá. Sobró un poquito de cebolla y morrón. ¿A vos te gusta la salsa de tomate? Sí, me... Sí, queda más rica. Dale. Ajo, cebolla y morrón. Solo porque sobró. Ponéle un poquito de aceite. ¿Te animás? ¿Cómo ven? Tenés ahí en la jarrita, mirá. En la jarrita. Sí, siempre te veo y digo, ¿tiene una jarrita? Pensé que tenía una jarrita de eso, mi vieja. ¿Viste? Está buenísima. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Están los gritos. ¿Qué te pasa? Wilson era. Wilson. Wilson Fernando. Naufrao era Wilson. Winston. Wilson. En inglés Winston, en Wilson en español. Por favor. ¿Viste que te divertís, no? Amá. No, perdón. No, porque me dices fuera del aire lo que me divierto con Rusita. No, quiero ver siempre. Y amá verdad la historia del nombre, porque el padre patamaruto fue a anotar, se olvidó. Y Winston es medio de Winston, es medio de chobor. Bueno, muy bien, sigan comiendo, ¿eh? Medio de chobor, muy bien. Bueno, vamos a agregar aceite, ajo. Ahora sí hizo el ruedito, mirá. Ahora sí hizo el ruedito, claro. Vamos a agregarle aceite. Todos los que nos sobró. Ay, pero eso es mucho ajo, Marce. Charlotte. ¿Estás acordada de Charlotte? Charlotte. Charlotte Canilla, mirá. Mirá lo que dijo, que era mucho ajo. Sí, porque a ella no le gusta el ajo. Ah, no sabe. Tenés que darle despacito con el ajo, por favor. Viste, si hubiera sabido que iba a comer, ella hubiéramos puesto un poquito menos de ajo. Un poquito más, sí. Claro, y más cebolla y más morrón. Y más cebolla y morrón que nos habló del relleno anterior. Yo tengo tomate cubeteado acá y tengo tomate cherry. Los dos. Vamos a hacer la salsa con tomate cubeteado y tomate natural. Perfecto. Con las dos cosas, como te gusta a vos también. Sí, perfecto. Y ponele esta cebolla de verdeo también. Sí, me voy a secar. Pero cuando vos cocinás, ¿qué escuchás de música? Aparte de Tiger Swift. Aparte de Tiger Swift. Sí, ¿qué te gusta escuchar? Ah, todo lo que sea de canto popular me encanta. Pero sos de los míos. No puedo, yo no puedo creer. Giovanni, ¿escuchaste? Canto popular. Lo que sea de canto popular le gusta mucho a Winston escuchar mientras que está cocinando. Giovanni, tenemos a Giovanni, tenemos a Guilla arriba, a nuestros sonidistas que no sabés lo que son. No sabés lo que son musicalizando este programa. Son impresionantes. Impresionantes. Mirá, el gran Alfredo Zitarrosa. Sonando para vos ahí. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿No se puede cocinar mejor? No. Tenemos el mejor jamón, la mejor panceta, picorel, canto popular, buena onda. ¿Qué más podemos pedir? No, no, estamos completos. Estamos completos. Un vinito. ¿Quién dijo eso? Nuestro camarógrafo Rodrigo dijo eso. ¿Qué faltó? Un vinito. Faltó un vinito. Quiero vino, quiero vino. Estoy mirando para abajo a ver si puedo, si tengo algún, vos sabés que creo que tengo uno que lo vamos a tener que descorchar en cualquier momento. Bueno. ¿Qué te parece? Y brindamos, dos y media. Perfecto. Vamos a ver cómo hacemos. Bueno, mirá. Mientras que sofrí eso, vení para acá. La idea es que esto quede como unos canelones de jamón. Sí, perfecto. Unos rollitos de jamón, unos rolls. Tenemos el relleno. Mirá, vamos a hacer esto. Una. Dos. Rellenito. Pero maestro, me encanta cuando la gente quiere trabajar. Un poquito más. Sí, sí. Ahí está, perfecto. Y yo voy atrás. Esto, la cocina es trabajo en equipo, ¿eh? Perfecto. Ahí. Rumbiando para la columna. Poh. Yo, olvídate. Te pegó acá, te pegó acá. Decímelo la verdad. Olvídate. ¿Cómo, Bruno Mars? ¿De qué estás hablando? Miren, si será cerquita. ¿Qué es? ¿Qué es? No, qué es sube esa agua. No sé si me habrá entendido. Yo le hablo. ¿De Villapán? ¿De Villapán? Ah, qué tan bueno. Ah, qué más podemos pedir, ¿no? Y vas envolviendo así. Perfecto. ¿Ves? Y vamos dejando acá para después agarrar mafeta. Vamos a hacer... Yo te cuento que somos unos cuantos acá para comer, ¿sabés? Sí, ya vi, ya vi. No sabés. Se apaga la cámara y no sabés lo que es esto. Donde juntos aprendimos a modelar la chamarra a semejanza del pueblo pa' que por el pueblo habrá... ¡Qué lindo, eh! ¡Vuelto! ¡Vos y uno! ¡Vos y dos! Yo revolví un poquito. Sí, 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 está perfecto. Si no, se no... Revolví un poquito para que... Ahora le voy a agregar el tomate, los dos tipos de tomate. Ya agarró al toque la mano. No precisa... Siqui... No lo voy a dejar solo, ¿sabés por qué? No lo voy a dejar solo porque, claro, lo tengo que acompañar. Me encanta aparte estar con él cocinando, pero ya agarró la mano, ya maneja la cocina, los tiempos, las cámaras, todo. Todo. Me encanta, muy bien. Me encantó. Bueno, qué prolijidad, eh. Me encanta. Está faltando, Winston, un poquito de vino está faltando acá. ¿Eh? Sí. Claro. Fue pocas más que encontré en un rancho entre la sierra ¿Verdad? Ahora sí, tomate cubeteado y el tomate cherry, los dos. Que el cherry se vaya desintegrando acá, que vaya cocinando todo junto. Así se notan, ¿sabés qué? Los trocitos de tomate. Le vamos a agregar sal, Winston. Sí. Para la salsa de tomate que hacés para la pizza, ¿vos le agregás un poquito de azúcar? Sí, siempre. Siempre. Sí. Para cortarle esa acidez al tomate. Y le agrego una hojita laurel también. Si tengo, le pongo. ¿Si tenés qué? Una hojita laurel. ¿Cómo es? Ruso, hay una hojita laurel. Sí, mirá. Ahí. Dale, agregá. Una hojita de laurel. Sí. ¿No hay que lavarla? Yo voy a buscar... No, ¿cómo la va a la Ruso? Yo la hago todo ahora. Sí, la madre. Por favor, Ruso. Es que... ¿Puedo pedir un tema porque me parece que... ¿Aquí está su disco? No, pero un tema que esté acorde a esta situación, ¿no? ¿Cuál es el tema? Ah, Picoré. Uno de los Beatles. ¿Qué vas a decir? ¿El uno de los Beatles? ¿Cuál? Jamón, 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 jamón. ¿A vos te parece, Fede, una cosa así? ¿Te parece? Yo no sé, Marqués. ¿Se piensa con los Beatles? ¡Wiston! ¡Mi amigo Winston! ¡Ay, Dios! Me encanta, chicos. Sigan... ¿Cuánto de por la razón me lo tengo? Estoy con hambre. Winston es único. Es como su nombre, así casi único. Y Picoré también. Y Picoré también. Totalmente. Lo voy a ver. No sabía cómo redondear mi salida, pero me voy a ver. ¡Ay, Dios! ¿Cómo estamos? Espectacular. ¡Qué divino! Estos son como unos canelones, digamos, ¿no? Claro, quedan como unos canelones. Y ahora... ¡Pah! 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 ¡Bárbaro, güey! ¡Qué barba! ¿Pero cuánto te hiciste ya? Y no para, güey. ¿No para este señor? Impresionante. Mirá qué prolijo, además, ¿eh? Mirá qué prolijo cómo acomoda todo ahí. ¡Qué gran tema! ¿Qué más querés, Winston? Decime la verdad. No, no, no. No, ahí tenemos que poner... ¡Superponelos uno! ¡Pará que te doy otro plato! ¡Pará! ¡Pará! No, acá. Vos tranquilo. Vos tranquilo. Tomá. ¿Otro plato? Mirá cómo aprovecha todo. Es de nuestra escuela, Marce, ¿eh? Claro. Nada se desperdicia. ¿Superponelos? ¿Y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza? Porque los dioses blanca, la blanca, ¿qué te parece? Sí, perfecto. ¿Por qué rápida? Porque te voy a enseñar... Muchas veces hablamos de la bechamel. Sí. Y decimos que la bechamel lleva manteca y harina. Pero si vos querés hacer una bechamel más rápida, lo que tenés que hacer es usar fécula. Entonces, te vas a hacer una bechamel, te vas a preparar una bechamel mucho más rápida. ¿Cómo tenés que hacer? Muy fácil. Leche. A calentar. Y lo único que hacés es agarrar dos cucharadas de almidón de maíz. Dame un segundo. Mirá. Una. Tierra despensa ahí abajo, Marce. Una cosa de dos. Tengo todo. Acá en la cocina vamos arriba, tenemos todo. Tal vez dos sea mucho. Voy a ver. Lo que tenés que hacer es hidratar esto. ¿Cómo? Con un poquito de agua. Perfecto. Yo quiero decir algo. O sea, Witton sigue cada paso de tu receta, ¿eh? Claro. No, pero ese es el alumno perfecto. Ah, ¿no? Es el alumno perfecto. Y creo que en algunas cosas supera al maestro. Me parece. Me parece. Estuvimos hablando y intercambiando recetas. Me parece que... Ah, qué lindo. Mirá. Se acabó el queso, Marce. Se acabó el queso. Bueno, entonces está bien así. ¿Cuántos sacamos? Contame ahí cuántos sacamos, Witton, por favor. Catorce. Catorce. Vamos a servir dos por persona. Todo nada más. Fede, pará. ¿Qué te pasa? Dos está bien. Dos por persona. Tenemos otra fuente. Esa fuente es para vos solo. Escuchame. Leche caliente. Sí. Cuando hierva, le vamos a agregar la fécula. Vamos a agregarle sal, pimienta. Esta es la salsa blanca que vos haces en casa. Que todo el mundo me dice, no, yo la salsa blanca la hago con fécula. Está bien la salsa con fécula. El tema es que no la podés congelar, por ejemplo. Porque después cuando la descongelás, la fécula se transforma en agua y se queda todo lleno de agua. Si la usás para un relleno, para croquetas, tampoco. No te conviene congelarla porque libera agua. Pero para comer inmediatamente es lo mejor, lo más rápido. Cuando hierva la leche, vos me vas agregando esto, mirá. Que está hidratado. Es la fécula con un poquito de agua. Limpia, hace todo bien este hombre. Ahí. Ahí, ¿ves como el tomate se va rompiendo? Bueno, mira. Sí, queda espectacular. A este punto ya está bien. Agregále a dos o tres cucharaditas acá. Revolví un poquito. Eso. Una cucharadita. Divina. Ahí está. Otra más. Dos o tres. Una salsita casera. Con tocino y con tomate. Hacés entre mate y mate. Una más. Una más. Pero cuídese. Vos sabés que me están diciendo acá, hace un asado, unos chorizos o algo. Vos sos experto en asado. Sí, pero lo podemos hacer. Claro, por supuesto que lo vamos a hacer. Claro que sí. Creo que va a precisar una más, ¿eh? Vos vas viendo. Estamos haciendo... A un hit que le gusta trabajar... No tiene una medida para las cosas que hace. Ahí. Ojíme. Esto va a hervir. Sal, pimienta, no emboscada. Va a hervir. Y cuando retornemos a la cocina, el fondo de la asadera con salsa lo cubre entero. Vamos a hacer eso y vamos a poner los canelones, los rolls de jamón picorel y lo vamos a gratinar. ¿Qué te parece? Espectacular. Esto está buenísimo. Mirá lo que estamos haciendo. Winston, proceda. Bueno. Lo que Winston está haciendo en este momento es agregando. Hicimos una basecita de qué? De bechamel y de salsa de tomate, como estás viendo ahí, perfectamente. Y ahora van los rollitos de jamón. Uno a uno. Vamos a completar la fuente y mirá lo que vamos a hacer. Pero el hombre trabaja, el hombre se prolijo, rellenó, hizo todo, trabajó como nunca. La verdad, encantadísimo que estés acá. La verdad. Pero, el encantado soy yo de estar con ustedes. Y mirá, y Dios justito. Hasta en eso. Cuando hay buena onda dentro de la cocina, todo fluye, todo sucede como debe suceder. Perfecto. Ahí. Estamos horrible. Mirá esto. Y mirá lo que voy a hacer ahora. Winston, yo te doy el placer a vos de terminarlo con salsa de tomate. Yo voy a hacer esto, mirá. Mirá ese color de ese jamón ahumado. ¡Wow! Picorel con la pancetita crocante adentro y la espinaca salteadita. ¿Ves? Hacemos así. Yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados. Y vos arriba, le vas a poner, Winston, lo vas a coronar con la salsita. Con la salsita. ¿La tenés acá? ¿Te la arrimé? No, no, no. Sí, sí, sí. Pero después... Acá tenés el cucharón. Perfecto. Vos, para que te voy a limpiar los bordes de la fuente. Viste que esto después se seca cuando va al horno. Sí. Y queda muy dificultoso para lavar. Por eso siempre vos tenés que limpiar y dejarlo prolijo. Con prolijo como sos vos. Así. Dale. Lo que es la gana de cocinar, ¿eh? ¿Viste? Mirá lo que es. Y no le hables ahora porque él está serio. Él está serio cocinando. Toda la responsabilidad de la cocina la tiene él. Mirá cómo está eso. Mirá. Yo te dije, yo te avisé. Se apaga la cámara y esto es otro. ¡Un maravilloso! Vos agregale hasta que consideres para tu gusto que está bien. Sí. No, para que le falte un poquito. No precisa que le agregues todo. No, es que no le iba a agregar todo. ¿Se te está haciendo agua a la boca o me parece a mí? No, no. Se me está haciendo agua a la boca. Ah, sí, yo vi. Ahí. Para vos está bien así. O a mí está bien. Si querés aprolijarlo. Perfecto. Pero yo lo iba a dejar así, mirá. Eso, lo ibas a dejar. Y que sabe, sabe. Le ibas a dejar el medio libre. Exacto. Y yo tengo, para que lo termines de coronar, el parmesano. Como vos quieras ponerlo. Ahí está. Yo sabía que iba a hacer eso. Lo iba a poner solo ahí. Y en el otro. Claro. En el medio lo va a dejar libre para que la presentación sea mucho más linda. Esto va a quedar doradito, va a quedar espectacular. Sí, claro. Claro. Winton, la verdad, yo no tengo palabras. Realmente, me sorprendiste. Me sorprendiste. Mirá, date vuelta, Winton. Agarrá la fuente y marchala al horno. Vamos a subir un poquito la temperatura. Perfecto. Mirá. Espectacular. Winton, yo tengo que realmente, quiero agradecer enormemente, los dos vamos a agradecer, a esta propuesta fascinante de Picorel. Porque aparte de tener unos productos que son espectaculares, como el jamón ahumado que usábamos, la panceta, tuvieron la idea de esto que realmente fue espectacular, ¿no? La verdad que sí. Sorprenderte a vos en el Día del Padre, participó toda tu familia, tus hijas, te sorprendieron, estás acá cocinando con nosotros y para nosotros realmente fue un enorme, enorme placer recibirte y la verdad conocerte, porque ya quedamos en muchas cosas nosotros. Sí, sí, totalmente. Chicos, fuerte, fuerte, fuerte el aplauso. No, no. Para Winton. Te vas a quedar a comer con nosotros. Sí, por supuesto. Vamos que ya está esperando en la mesa. Es postal, ¿eh? Es postal, nos vamos para la mesa, dale. ¿Qué rico? ¿Qué cambió hasta Insuba? Yanira Insuba. Mirá la obra de... Disculpá, hoy no. Hoy los créditos... Pero los créditos... ¡Esta va! Hoy los créditos de la cocina de Vamos Arriba se los lleva el señor de Miguelito. Los productos Picorel jerarquizan cualquier receta, cualquier plato, pero hay que saber, hay que saber utilizarlos, ¿eh? ¿Cómo pasaste, Winton? Espectacular. ¿Sí? Como que se hubiera venido toda la vida. Después podés venir cuando quieras acá o invitarlos a la sala, sé qué dijiste. ¡Gracias! 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 Gracias.